Bienvenidos a otro tema en nuestro canal de Lecuyo. Muchas gracias por estar pendientes, estimados suscriptores y quienes por primera vez están llegando. Está bien. Nuestro tema en esta ocasión, multiplicación de dos cifras en forma vertical. Bien, haremos nuestro planteamiento de la siguiente manera. En un campo grande llegaron 44 personas. Bien, vamos a escribir 44. Cada persona sembró 86 árboles. Bien, es nuestro planteamiento. Decíamos saber, necesitamos saber cuántos árboles en total sembraron 44 personas. Bien, vamos a ordenar nuestra operación. Vamos a escribir acá 86 por 44. Bien, y vamos a hacerlo así. 4 por 6, 24. Llevamos 2, ¿verdad? Sí, vamos a colocarlo por acá. 4 por 8, 32. Más 2 que llevamos 34. 4 por 6, igual 24. Llevamos 2, 4 por 8, 32. Más 2 que llevamos, tenemos 34. Muy bien, ya tenemos esta parte de nuestra operación. Multiplicación de dos cifras en forma vertical. A esta parte se le llama producto parcial. Vamos a sumar. Vamos a colocar acá el signo sumar. El 4 solo vamos a bajarlo, ¿está bien? 4 más 4, 8. 3 más 4, 7. El 3 solo vamos a bajarlo. Bien, vamos a colocar aquí la coma de mil. 3, 784 árboles. Bien, 44 personas sembraron 3, 784 árboles en total. Esto pudimos saberlo a través de una multiplicación en forma vertical. Bien, muchas gracias por la atención. De verdad, muchas gracias. Dejen sus comentarios. Es lo que he dicho siempre. Suscríbanse al canal. Quienes no lo hayan hecho, quedan cordialmente invitados. Está bien. Háganlo con toda confianza. Seamos parte de este proyecto educativo para apoyarnos los miembros de la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, compañeros profesores, compañeras profesoras también, y que podamos avanzar paso a paso. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.